La historia cuenta aquí en el versículo 21, escuchen bien. Y se volvió y tomó un par de bueyes de los doce y los mató. Y con el arado, con el arado, su herramienta de trabajo que era de madera, coció la carne de los bueyes y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elía y le sirvió. ¿Vieron lo que dice acá hermanos? Prestar atención, Eliseo estaba haciendo algo profético, algo muy simbólico. Fue un acto muy valiente, un acto decidido. Eliseo quema su arado, mata a sus bueyes, los usa como holocausto, los cocina y le da de comer al pueblo. ¿Qué significa eso? Que él está quemando su pasado. Eliseo era un granjero que sembraba. Dios lo llama a servirlo a través de Elías. Al quemar su arado y matar sus bueyes, él estaba dando un paso firme hacia el futuro que Dios tenía para él. Al hacer eso, sabía que no había marcha atrás. Porque si decidía retroceder, no habría arado ni bueyes que lo esperaran para seguir haciendo lo que hace un granjero. Él estaba quemando su barco. Para él no había marcha atrás. Él se jugó porque creía que Dios le llamaba a hacer lo que hizo. Él quemó su pasado para jugarse por su futuro. Él sabía que no podía avanzar sin dejar en serio atrás lo que podría retrasarlo. Él no podía mirar atrás con añoranza. ¿Nosotros qué tal? Queremos avanzar, pero sin soltar aquello que nos detiene. Eso no se puede, hermano. Por eso no te están saliendo las cosas. Pensamos que hay veces que Dios quiere darnos algo sin que sacrificamos otras cosas. Seguro son cosas que nos dan seguridad o comodidad, pero nos cuesta reconocer que ya pertenecen al pasado. Y no tienen cabida en un nuevo futuro. ¡Gracias!